buenos días chicos cómo están vamos de salida vamos de salida porque hoy nos toca cita médica hoy mañana normalmente nos tocaba el mismo día pero pues no no se dio porque el doctor de mañana es el high risk y ya para ese vamos mañana porque aquí en clermont él también ve a veces aquí en clermont entonces por eso no lo pusimos juntos pero ahorita vamos a ver algo irregular por nuestro tercer trimestre y no puedo creer que ya han pasado ya pasó un mes desde la última vez que fuimos que rápido a mí el embarazo se me ha pasado demasiado rápido porque yo sé que hay personas que dicen que que se les hace eterno que no sé qué yo siento que el mío ha volado así que nos vamos para allá por cierto ya cargó mis pantalones que me mandó shane que estoy eligiendo y ya me queda así que estoy súper feliz sé que por fin tengo unos pantalones aunque no uso muchos pantalones porque el calor de verdad es horrible así vamos para allá vamos vamos a ver si hoy nos muestran a nuestro bebecito porque normalmente los ovino te los muestran solamente te pones el heartbeat y ya pero el otro doctor el de high risk no lo muestra siempre porque ellos se dedican a eso sea siempre que tú vas tienen que chequear te lo porque eres high risk y creo que si no me equivoco la última vez que fuimos no nos chequearon él como que el bebé no está a una posición que no pudieron ver bien 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 el corazoncito entonces estoy segura que pues mañana no si no lo vemos hoy probablemente mañana pero normalmente te lo dirán mostrar en tu primer trimestre segundo y tercero pero nada vamos para allá una hora de manejo señores ya saben ustedes estamos aquí esperando aquí entre el doctor y vienen estrenando mis chulitas y están súper chéveres me encantó y aquí andamos ya salimos de acá chicos si nos mostraron al bebé lo que pasa aquí no se ven tan bien como cuando vamos con el doctor deja de alto riesgo porque el del doctor de alto riesgo te lo muestran en 2d pero dice que tiene la nariz de piri cargase y dijo que lo tenía grande y él dijo que sí y que el bebé está boca abajo el bebé tiene la cabeza allá abajo y yo le dije ya vamos a parir y dijo que no que muchas personas piensan pero en el bebé y que me en el first y cerro es o we're not a talk about cars así y cuando él entró dijo que hoy no podemos hablar de carros porque él también al doctor le gustan los carros y la otra vez pues se puso hablar con peter de de puro carros pero bueno vamos para la casa porque peter quiere ir a la a trabajar y como mañana tenemos la próxima cita y él tiene que ir a orlando porque resulta acontece que con esto del huracán y esto se cayó la cerca entonces se lo tiene que ir a arreglar a las personas así que vamos a casita bueno no vamos a parar el pobre porque no tenemos leche se acuerdan que fui y no había nada de leche entonces tenemos que ir a agarrar leche miren lo que voy a almorzar chicos pasamos por aquí fui te comió mcdonald en lo que hizo de esto pero como estaba al lado entonces agarré una panadita y un pequeño y por supuesto su salsita de ajo así que se están comiendo muy buen provecho bueno debe mostrarles chicos ya me llegó mi orden de que que son pijamitas que son las pijamitas que les había comentado y también aproveché porque antes tú podías agarrar tu regalo de la registración en la tienda ahora no ahora tiene que ser en línea entonces si ordenas algo pues aprovechar y lo puedes pedir pero déjenme mostrarles las pijamitas que estoy agarrando estoy pensando todavía así voy a dejar estas tallas así y me quedo con los que tengo de talla 5 de talla 0 a 3 y ya o qué voy a hacer pero déjenme mostrarles las pijamitas primero y ahora les muestro este que está acá lo pedí en talla new born es que no había muchos modelos tan bonitos new born y también normalmente cosas new born tú no vas a encontrar en tmx o en rose o en esos lugares es muy difícil entonces agarré este que entiendan no me encantaba como se veía no lo amaba como se veía pero viéndolo ahorita que me acaba de llegar está súper lindo miren pero este niño con sí chico esto dice que es new boy es garantísimo en comparación con la de carter esto está demasiado grande guau pero bueno dice que es new born pero está lindo al principio no me encantaba como se veía pero ahora que lo veo está espectacular miren qué lindo entonces vienen tres es de la marca de que venden en target el cloud island y me gustan están súper lindos y son suavecitos y bueno tiene el tabu ciper que es lo más importante entonces está este está este que es como un grisecito azulado y está este que es el de rayitas está muy muy lindo entonces yo dije bueno voy a agarrar entonces ahora tengo de new born solamente tres tengo cuatro y creo que lo voy a dejar así chico cualquier cosa si necesito lo lavo y ya porque hay muchas opiniones encontradas de personas que me dicen que hay que new born vas a necesitar mucho hay otros que dicen que no lo que he visto que dicen es que no compres tantas cosas new born porque los pierde demasiado rápido porque ellos crecen muy rápido pero obviamente recién nacidos vas a pues necesitarlo entonces ahí está súper lindo voy a poner a lavar tenemos por acá estos esto lo pedí en 3 a 6 no de 6 dice pues de 6 dice que son que son así es más grandecito y este azulito y este es blanco con cebritas azulitas tan lindo también todavía no lo va a quitar la etiqueta voy a pensar bien bien lo que quiero hacer porque si no puedo ir a la tienda y lo puedo como cambiar sabes entonces vamos a ver y por acá este otro que este ya lo había visto yo creo que se había mostrado y al final nunca pues lo compré y pero también lo agarré de 6 a de 6 meses entonces viene aquí este que es un koala koala verdad si es koala y este así está muy lindo pero si esto también voy a pensar creo que si lo voy a dejar de esta talla voy a ver de carter que me llega bueno no sé cuándo me llega pero también creo que pegué unos de 6 también de 3 porque obviamente de 6 no tengo nada todo lo que tengo son de 0 a 3 entonces también necesito dejar verdad y y comprar si necesito yo creo que si lo más probable que lo deje a también que compré otro new born que está súper lindo no lo quería acompañe un buen porque está demasiado espectacular chicos y me gustaría puedes darse más tiempo pero bueno lo agarré porque ese no es de cierre sino de botón puede ser un poquito fastidioso pero vamos a ver qué pasa pero si ahí están las pijamitas que agarré y miren vamos a ver qué viene en la registración de regalo todas estas registraciones siempre te tienen que comprar algo para que lo puedas agarrar o tú lo compras o alguien si te regala algo entonces así lo puedes agarrar entonces déjenme les muestro que viene que hay los guay de mil y moon esto me gustan porque los puede poner rapito en tu pañal era tenemos acá un pañal siempre mandan de hoy está ya uno pero esto lo va a abrir de una vez lo meto allá de pamper pañalitos de mil y moon aquí vienen dos yo lo sé porque yo tengo unos cuantos porque yo los estuve pidiendo miren este siempre lo están mandando que este es para el pack que les digo desechable hubo otro wipe de honest saben que el de baby registry me lo mandaron también un biberón de doctor brown pero me gustaría si fuese de vidrio creo que no es de vidrio pero estos biberones estuvieron rico entonces pero si ahí mandaron este nosotros queremos no usar plástico hay de doctor philip de vidrio estaría bueno si hubiese sido de vidrio por acá tenemos a la leche que es no me da a ver esta es la normal porque también tienen de chivo que dicen que de chivo es bueno por acá tenemos un cooling pad dice aquí entonces creo que esto hay que ponerlo en la nevera si esto hay que poner la nevera para esta parte otro biberón de este este es lo que más manda este que es el que yo utilizo para lavar y todo eso de la marca que les mostré pero me quiero comprar los guay mom cosi me mandó su web para limpiar y todo eso también la crema está está chévere para utilizarlo cuando uno va para un lugar saben watch and shampoo ah bueno aquí todavía tengo estos esto lo voy a poner en el cuarto del bebé tenemos waterway esto es tan chévere todo esto lo voy a meter en el diaper bag y tenemos otro de estos pañales dice que estos pañales son una cosa increíble no me imagino en cuanto de estar el precio o sea son súper 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 limpios que es el mismo que me mandó baby register que más oh miren qué lindo también es un champú y wash folleto por acá más de este que el dish soap gripe water dice aquí a no miren en los guay que yo quiero comprar son esta esta marca esta marca es escuchado que es buena también pero éste está este está chévere porque éste es chévere como para limpiar al bebé y todo eso el otro es más que todo para desinfectar cosas y otro tetero de la marca tomitip es tan chévere lo único malo de éste es que pues me los envían como yo no quiero utilizar de plástico saben miren qué chévere viene con otra con otra tetilla si eso fue lo que me mandaron de la registración voy a abrir todos los diapers y eso porque son de talla 1 para poder utilizarlo y ponerlo de una vez allá y no tener un desastre aquí en mi lugar de trabajo en chicos les quería mostrar porque no les he mostrado como ahora sí ya me queda el pantalón aquí se ve raro pero yo creo que obviamente siempre se va a ver así porque la barriga no llega hasta acá no pero miren ya me queda el pantalón de shane disculpen si se pone oscuro pero sí miren ya me queda el pantalón de shane se acuerdan que me quedaba pero volando 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 así que ahora sí me queda no me gusta mucho como se me ve por detrás pero bueno no pasa nada está cómodo y si me hacía falta como poder tener un pantalón que pudiese utilizar a veces y no siempre estar utilizando el bike short por lo menos para citas médicas y eso me gusta pues poner pantalones y así entonces nada esto fue lo que me puse hoy y feliz de que por fin ya pues se me queda mañana como no he hecho más nada que solamente fuimos a la cita médica y mañana nos toca ya la próxima cita médica por supuesto la vamos a utilizar nuevamente pero sí y bueno las cholitas que me estuvieron enviando que la verdad pues me encantaron también y sí definitivamente 7 me gustó muchísimo muchísimo mejor chicos ya vamos de salida porque nos toca hoy nuestra otra cita con el ginecólogo de alto riesgo pero lo bueno es que esta vez vamos a ir a claremont que hoy él va a estar ahí pero miren les quiero mostrar que sí logré colocar el forrito todo de vuelta ahí así que buenísimo y bueno ya lo tengo aquí cerrado estuvo fácil para nada difícil creo que me complique yo un poquito más de lo que en realidad era hacer esto así que buenísimo ya está lavado me gusta que el jabón huele rico cuando lo hecha es bien sutil huele a limpio verdad pero no queda con mucho olor porque dicen que no es tan bueno cuando está muy chiquito ponerles cosas así con tanto olor entonces pues me gustó bastante obviamente que para nuestra ropa si me encanta que huela así fuerte pero las cositas de bebé no se puede entonces nada ya lavamos esto así que buenísimo ya está está listo según hoy me llega la ropa de carter entonces buenísimo bueno me va a llegar tarde porque normalmente ups siempre llega muy tarde como eso de las 7 a veces llega hasta las 8 de la noche entonces pues no lo voy a poder lavar hoy pero ya mañana nos podemos poner a eso pero nada ya estamos listos cargamos nuevamente los pantalones y hoy me puse las sandalitas estas las café me gustaron bastante estas sandalias están chéveres la verdad muy muy chéveres y me encanta que ahora las tengo cafecitas porque mis otras sandalias que son como más la dupe de Hermes que tengo esas yo también las quería en café o sea las quería en todos los colores en los tres colores pero el café estaba sold out porque todo el mundo se lo compraba y esas quiero volverme las a comprar porque ya por lo menos las que tengo están feitas estaría como ver si las tienen de nuevo y me gustaría reordenar la de los tres colores también está tan linda pero son como más casuales verdad y las otras me gustan porque a veces te puedes poner un vestido más como bonito y te puede poner esa te eleva un poquito el look a diferencia de estas por cómo es el modelo como tal pero obviamente este me encanta especialmente para diario está buenísimo pero bueno les quería mostrar que si lo logré ya nos vamos ya quiero ver a mi a mi niño obviamente ayer lo vimos pero aquí no los muestran como con más a detalle nos dicen cuánto pesa y bueno todo eso entonces es demasiado chévere y allí me puse a ver el calendario y resulta que acontece chicos que me toca verlo al otro doctor no está donde vamos bueno todavía no sé por qué está donde vamos me hacen citas cada vez que voy cambio el otro donde fuimos ayer ellos ya me hicieron mi cita hasta el día que vaya a dar a luz entonces ya me toca verlo cada dos semanas hasta el 25 de septiembre que es mi cumpleaños y ya a partir de ese día todas las semanas hay que verlo porque puedo dar a luz en cualquier momento y es como que wow no lo puedo creer o sea en dos semanas prácticamente se acaba agosto que justamente muchas personas me decían que se me iba a pasar demasiado lento que no sé qué y la verdad es que lo siento demasiado rápido super super rápido pero bueno chicos nada está esto también tengo que lavar el cover de el swing y lo tengo que tapar aquí tengo la bolsita para eso también y tengo que tapar mi vasinet ese también tengo que taparlo porque obviamente todavía no lo voy a usar los pañales yo hice el carrito para mostrarles pero en realidad tengo que tapar los pañales y no dejarlo así pero nada déjenme ver si mi esposo ya está listo para poder pues ir chicos ya llegamos y dice center for woman and baby yo voy a apretar este doctor a ver si es que yo puedo tener mi bebé aquí a mí me dijeron que yo no podía pero voy a preguntar pero bueno ya llegamos vamos súper súper tardísimo porque nos perdimos chicos acabamos de salir de aquí y oh my god duramos bastante son la una y llegamos a las once once dos horas es que con él siempre nos tardamos un poquito más porque acuérdense que como él es un doctor de alto riesgo ellos ven y te hacen eco más detallado de cada parte del bebé y yo por la salida por querer decir yo les pregunté que si ellos hacían ultrasonidos 4d porque yo sé que si lo hacen pero tú aquí puedes ir a lugares hacértelo y así y te muestran pues al bebé esto pues obviamente medio los ves ahí pero no es tan realístico porque obviamente no se parece mucho a como se ven aquí y ayer mi cuñada la esposa de mi hermano se hizo y vieron a la bebé y yo pues yo siempre me había querido hacer pero peter siempre estaba como que no que yo me quiero sorprender de cuando ve al bebé al nacer no sé qué y yo baby ellos nunca se van a ver igual o sea esto es solamente como un sneak peek por ahí y nada y la muchacha no los tomó se los va a mostrar es que no se va a ver bien se los va a mostrar a ver si lo pueden ver bien yo le tomo una foto del teléfono para mostrárselo aquí a mi mamá a mi cuñada pero el bebé no quiso cooperar igual que la última vez no quiso cooperar estaba en una posición en la posición no ayudaba mucho y no nos pudieron tomar como muchos a fóticos de perfil bien esta vez porque el bebé pues le digo que no cooperaba mucho dice el doctor porque yo le digo que en la madrugada es cuando yo siento que pon esas patadas y así así siempre la madrugada y él se está moviendo mucho porque ya estamos a mañana son 30 semanas chicos estamos a 10 semanas de conocer a este niño y entonces el doctor nos estaba comentando dice que no es verídico verdad no es que es así sino que ellos que es lo que creen ellos como doctores que el bebé siempre se quiere estar empezando a mover a partir de la noche como para que tú como mamá vayas practicando como que sabes a las 3 de la mañana te tiene que estar parando a darle comida cambiarlo entonces que por eso es que ellos son así dice él que no es que sea 100% así verdad pero si así eso fue lo que me dijo pero nada miren este bebecito hermosísimo epa les voy a decir una cosa no es por nada pero en venezuela mi cuñada se lo hicieron y cuando se lo hicieron y le hicieron los de mauricio se veía de muy buena calidad en comparación con los de aquí pero miren a este bebecito hermoso de demostrárselos mejor ya va miren aquí se los muestro mejor miren los ojitos la naricita la boquita aquí esto él tenía como la mano medio atravesada ahí por eso se ve así pero según así se ve el bebé se ve en 4 de esta otra foto 4d también pero como pueden ver esta es la manito que la tenía en la cara pero el que mejor se ve es este miren que oh my god yo siento que se parece igualito peter pero como les digo cuando nacen no se parecen mucho a estos ecos pero yo digo que se parece a su daddy a su papá chicos ha pasado un tiempito y estuve reposando un ratito tengo que confesarles que definitivamente me estoy cansando o sea siento siento el sueño ayer incluso también me pasó lo mismo papi bueno lo que les decía y ayer definitivamente también pasó lo mismo que el cansancio no lo aguanto incluso en la mañanita íbamos a ver al doctor y yo bostez y bostez y bostez y bostez pero si definitivamente ya el sueño te vuelve como dicen verdad al tercer trimestre y así pues ando yo yo comí después de comer pues descansé un ratito en la noche puedes hacer comidita rica tengo pensado hacer como hacer pollitos fritos y pasé a public chicos a comprarle la comidita a los bebés no creo hacerlo ahorita será que me pongo a hacerlo es que son a 6 ya es tarde yo creo que no me vas no se lo voy a hacer ahorita pero si mañana me pongo a hacérselo porque le quiero hacer de las papas porque a ellos no les gusta el arroz el del arroz es mucho más fácil para mí es rápido y así pero a ellos no les gusta entonces les quiero me quiero le quiero hacer el de la papa pero si le compré turkey porque en publics estaba en buy one get one entonces aproveché y lo compré todavía no ha llegado ups para mostrarles la ropita de carter y ya mañana ponernos a lavar pero bueno a otra cosa yo quería ir a ti max porque ti max hay como unos cuadritos bien lindos que es para tu bebé y quiero poner la foto 4d ahí en ese cuadro y ya lo tengo hasta de perfil de pantalla de mi bebé de mi nene de mi hijo pero si voy a ponerme a sazonar el pollo y todo eso porque mientras más tiempo lo deje sazonando mejor todavía pero hoy tengo que empezar a hacer pollo frito ya se va a mostrar cuando lo vaya a hacer voy a hacer pollito frito vamos a ver qué tal entonces tengo aquí todo listo para hacerlo ya les muestro cómo queda miren qué rico se ve el pollo que delicia y por acá ya estoy calentando el más cocheiro que estuve haciendo tenemos la pasta esta que me encanta pero ya llegó peter chicos así quedó el pollito parece que los perritos andan ladrando y chicos cada vez que vamos papá y nos dan bastante salsa de ésta no las quedamos porque es riquísimo especialmente con este tipo de pollito así que nada se están comiendo muy buen provecho